La Vox ¿Podemos hablar un poquito? ¿Te vas a ir? Sí, estoy cansada. Va a ir toda la noche. ¿Y qué pasó con la onda que me estás tirando en tu alboriche? ¡Los cabrones! Estoy viendo toda la noche. No, nada que ver, pero... Me estás desperdiciando. Me parece que estás confundiendo las cosas, ¿no? ¿Confundiendo qué cosas? No sé, mira, yo estoy cansada. Pero claro. Sí. Y me gustas. Ay, no me esperaba que me digas eso. Ya, papá. Pero, ¿cómo que no? Si estuviste ahí todo el tiempo y me pedías de ir, ¿verdad? Me pagué un poquito con cera. Yo tenía hambre. Pero me estabas tirando hondas y estabas ahí bañabas todas, perreando hasta el suelo y me venía. Eso es mío. Eso es otro. Pero una cosa no tiene que ver con la otra. Pero, ¿no? Si tenía hambre, yo tenía unas papas con cera que tenía hambre. Oye, pero mientras... No traje caos. Si eras muy chiquita, me carteran. O sea, entonces que me estabas utilizando para comer papas con cera y tomar... No, no. Bueno, ya. En realidad... Si te estabas mirando... Si. Estabas mirando... Porque... Porque... Te quería pedir un favor. ¿Qué favor? Qué paciencia que te traes bien a escuchar. El... El... El Lucas... Ah... ¿En serio? ¿Y estuviste pregando tan suelo pidiéndome vivir para mí? ¿Cómo eso lo pediste? Bueno... Pero... 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 ¿Cómo lo pediste? Ay... ¿Vos te llevas bien por eso? Ajá... Ajá... ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? A ver... No... Ni el pedo... Ni el pedo... ¿Qué pedo? No... Dale... Vamos a ver... No sé... Pensamos una fe... O sea... ¿Pero por qué? O sea... Tú no estuviste viendo a mí... Estuviste pregando tan suelo viéndome a mí... ¿Porque te gustaba Lucario? Sí... Eso no tiene ningún sentido... ¿Cómo no? ¿Tiene ningún sentido? Al sol no sabía... Me tiene que ayudar... ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! No, yo no te voy a ayudar... Yo no te voy a ayudar... ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, por favor! No... No, porque me usaste toda la noche... ¿Tomaste todas las vidas? ¡Ah! ¿Cuándo te usaste? Bueno... ¡Ah! Cuando yo me iba a comprar las vidas... ¿Tú te quedas con Lucca? Y yo le puedo... ¡Para el lado! ¡Que siempre te pagará! ¡Viva con Lucca! No, no, no... No, no, no... No, no... No, no, no... Ni el pedo... Yo sé que la tenencia del teléfono... Si estoy trabajando... ¿Sabes qué vale? Sí, sí, lo tengo... Y es amigo mío... No, no... Así... De gratis no... De gratis no... O sea... Te decimos que... Y yo todas las vidas abriendo a él... Que... 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 No... Si me estás pidiendo ese favor... Pero tienes que poner un favor sin vida... Tengo una idea... Hacemos... Unas... Te presento la final... A Juli... 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 Le faltan cuatro días... Pon el pocholto por ahí... Es muy grande... Al otro día... Están tomando café... Comen el pocholto sin arriba... No... No, pero... Es muy loca, ¿no? A ver... No... 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 Claro... ¿Ahorita nos va hablando? Nati no me va a dar una misma. Tengo más y te va a dar una misma a ti. Entonces nos vamos a ir a la cita doble y nos vamos a salir tres taxis. Mi hijo tiene que salirlo del taxi. No sé qué más proponerte, la verdad. Yo no sé. Tengo muchas amigas, pero... No quiero pelo de los dientes. No quiero pelo de los dientes. No quiero pelo de los dientes. ¿Rápido puede ser? Nati puede ser. Si no, ven acá. Vamos a mi casa, tú y yo voy y después yo ayer le paso un nuevo problema. Ese sería un ganar-ganar. ¿Los dos bastante? No, no. Ya, no. ¿Los dos bastante? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Los dos bastante? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!